Vamos a ver cómo importar fotografías. Cuando estoy en Lightroom, dentro de la biblioteca, puedo ir en el panel izquierda a Importar para cargar el menú de importación. También puedo ir al menú superior, Importar fotografías y vídeo. Es exactamente lo mismo. Invoca la ventana de importación. En la ventana de importación tengo tres apartados diferenciados. La columna de la izquierda, la zona central y la columna de la derecha. Fíjate que en la columna izquierda defino dónde están ubicadas las fotografías que quiero importar. En la columna central, ¿qué voy a hacer con esas fotografías? Y en la columna de la derecha, ¿hacia dónde irán esas fotografías y con qué ajustes? Bien, vamos a cargar unas imágenes. Vamos al disco duro que nos interesa. Fíjate que cada cuadradito implica un disco duro conectado al equipo. En este caso, vamos a buscar este disco. Vamos a la carpeta Fotos Curso y directamente no me muestra nada en la zona central, que es el visor donde debería mostrarme el contenido de esta carpeta. ¿Por qué no me muestra nada? Porque esta carpeta no contiene fotografías. ¿Qué contiene? Fíjate que cada carpeta tiene un triangulito que sirve para plegar o desplegar la carpeta. Esta carpeta contiene otras carpetas que sí que contienen fotografías. Si yo no marco la opción Incluir subcarpetas, esa carpeta no importaría nada o importaría sólo lo que tuviera suelto dentro de esa carpeta, no las carpetas que también contienen imágenes. Si marco Incluir subcarpetas, fíjate que aquí tengo un aviso y también lo veo aquí arriba. Si lo desmarco no las incluye, si lo marco sí que incluye todo el contenido de esas carpetas. Esto, por ejemplo, es muy práctico cuando todo mi archivo fotográfico, la primera vez que lo cargo en el programa, lo tengo en un disco duro dentro de una carpeta que son fotos o archivo fotográfico. Llámale como quieras. Si selecciono esa carpeta y le marco la opción Incluir subcarpetas, automáticamente cargaré en Lightroom todas las fotografías que tengo dentro de esa carpeta y sus subcarpetas, las carpetas interiores. Bien, ahora ya me muestra el contenido. Aquí, en la zona central, en la parte superior, me va a preguntar qué quiero hacer con las imágenes. Copiar como DNG convertirá las fotografías que sean en formato RAW en formato RAW DNG propio de Adobe. Copiar. Copiar lo que va a hacer es coger todas las imágenes que hay dentro de estas carpetas y copiarlas a otro destino. Caso típico. Una tarjeta de memoria. Coloco la tarjeta y no quiero que la ubicación sea la propia tarjeta. La tarjeta tiene las fotos y las copiaré al disco duro donde quiero tenerlas definitivamente. Bien, pues esa sería la opción de copiar. Siempre que me interese duplicar las fotografías de un lado y colocarlas en otro. Mover. Sería lo mismo, pero eliminándolas del original. Por ejemplo, tengo unas imágenes en el escritorio y las quiero pasar al disco duro de fotografías. Pues no las quiero copiar, que entonces las tendría en el escritorio y en el disco duro definitivo. Las quiero mover. Las quitaré del escritorio y pasarán únicamente al disco de destino. La última opción es añadir. Esta opción que va a hacer simplemente crear fichas de las fotos. Las fotos están en una carpeta determinada, dentro de un disco determinado, y ahí se van a quedar. No voy a tocarlas. Simplemente voy a cargarlas en el programa creando las fichas de estas fotografías. Lo que se llama fotografías referenciadas. Es decir, las fotografías están en un sitio y yo no lo toco. Simplemente creo fichas y trabajo respecto a las fotografías que están allí donde estén. Bien, pues es muy importante tener esto muy claro. Sobre todo la opción copiar, que duplica fotografías. Bien, vamos a analizar las opciones de mover. Cuando le digo mover, lo que implica es, tengo las imágenes en un sitio y las paso a otro sitio borrando las originales. Tengo las opciones de administración de archivos, que me permite crear la miniatura determinada como yo quiera. Ahora hablaremos de ello. Crear previsualizaciones inteligentes. No importar supuestos duplicados, excepto que el programa crea que es un duplicado y no lo es. Dos fotografías que se llamen igual, por ejemplo. Solo importaría una, con lo cual hay que tener cuidado. Realizar una segunda copia. Cuando yo estoy haciendo copiar o mover, puedo además crear una copia de seguridad en una tercera ubicación. Por ejemplo, estoy de viaje. Estoy realizando una serie de fotografías y las cargo en el ordenador. Al importarlas, paso de la tarjeta de memoria al disco duro interno del ordenador. Pues en el momento de la importación también le puedo decir, vale, hazme una copia en un disco externo por si pasa algo. Entonces tendré la versión en el ordenador y la versión en el disco duro externo. También puedo añadirlo a una colección. Una colección es una carpeta virtual. Puedo cambiar el nombre de archivo. En la importación también puedo cambiarle los ajustes. Puedo cargar ajustes, los presets, los preajustes. Estos ajustes, aunque los cargue, siempre los puedo quitar. Estos presets, siempre los puedo eliminar si no me convienen o modificarlos, porque simplemente son ajustes. Recuerda que Lightroom es edición no destructiva. Por lo tanto, la imagen está intacta. Siempre puedo volver a la imagen original y volver a empezar o modificar cualquier ajuste que no me acabe de convencer. Destino. ¿Dónde va a copiar esa imagen? En este caso, ¿qué es mover? ¿Dónde la va a mover? Pues, en este caso, puedo definir dónde lo quiero colocar y, muy importante en organizar, por fecha no te lo aconsejo. Prefiero siempre en una carpeta. Y aquí, en una carpeta, definiré exactamente en qué carpeta lo quiero colocar. También le puedo decir por carpetas originales. Pero entonces, si las carpetas, yo ya las he creado y están en un disco con una nomenclatura definida, puede ser interesante. Pero si vienen de la cámara, el nombre que define la cámara para colocar las imágenes no me define nada. Por lo tanto, eso me va a confundir. No me va a ayudar en nada a organizar. Siempre que yo organice desde Lightroom, lo más recomendable es en una carpeta. También puedo marcar la opción en subcarpeta. Que esto lo que va a hacer es, dentro de la carpeta que yo voy a crear para colocar las imágenes, crear una subcarpeta que, por ejemplo, se llamen originales o rows, para que las coloque ahí dentro. Y así tendré separadas las imágenes originales de las imágenes finales, o de las exportadas finalmente. Y aquí tengo un navegador para decir dónde quiero colocar esa carpeta. Fíjate que la opción copiar y mover no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que mover mueve la imagen y copiar la duplica. En cambio, si vamos a añadir, fíjate que las opciones sí que se reducen. ¿Por qué? Porque no estoy creando una nueva imagen. Ni la estoy copiando ni la estoy moviendo. Simplemente estoy creando ficha. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es definir cómo va a trabajar Lightroom, qué miniaturas va a crear y, si quiero, ajustes de revelado. Todas las opciones de cambio de nombre, de realizar un backup, una copia de seguridad o la ubicación de destino, no están porque no va a tocar el original. En este caso, simplemente vamos a definirle qué haremos con las previsualizaciones y si queremos algún ajuste o no. En el apartado Crear previsualizaciones, tenemos cuatro opciones. Mínima, Incrustadas y Archivos IDKAR, Estándar y 1.1. ¿Cuál es la diferencia? Mínima creará una miniatura en un tamaño muy pequeño para poderla ver bien a este tamaño, a nivel general, cuando vemos una carpeta y vemos todo el contenido de forma general en el visor. Incrustadas y Archivos IDKAR se refiere a la miniatura que lleva la propia fotografía. Normalmente, sobre todo cuando trabajamos en fotografías en formato RAW, el archivo RAW crea una miniatura de la imagen con los ajustes aplicados en la cámara, con la fórmula de la propia cámara, es decir, con los ajustes que tengo puesto, ya sea de forma automática o manual, y la fórmula del fabricante para que esa imagen me muestre cómo va a quedar. Pero eso no es el RAW, el RAW es la información tal como ha llegado a la cámara sin interpretar. Por lo tanto, Incrustadas y Archivos IDKAR es lo que lleva el RAW por defecto, que es la versión del fabricante, no la versión del Lightroom. Y ahí ya verás, cuando vayamos a hacer la edición, el tema de revelado, que Lightroom hace su interpretación, no tiene en cuenta los valores del propio fabricante. Así pues, él no creará miniaturas, simplemente cargará las miniaturas de la imagen. Pero cuando vaya a visualizar las imágenes, Lightroom tendrá que crear su previsualización y la apariencia de la imagen va a cambiar. No será exactamente la misma. Será mejor, peor, pero en cualquier caso será diferente. Pues esta es la opción que es la más rápida al importar porque no genera miniaturas, pero cambia la apariencia. Estándar nos va a crear una miniatura de la imagen a tamaño de pantalla completa y en las preferencias del programa puedo editar que esta resolución de esta imagen sea mayor o menor. Y me va a permitir pasar de foto a foto, siempre y cuando no haga tamaño 1 a 1, sin tener que recalcular la imagen, sin tener que volver a crear miniatura. Porque para pasar de foto a foto, como ya existirá su miniatura a tamaño pantalla completa, pasar de fotografía a fotografía será muy rápido. Si tengo la opción mínima o incrustadas y archivos y de car, veré que cada vez que paso de una fotografía a otra, Lightroom me va a decir cargando. Va a tardar unos segundos en mostrarme la apariencia en la resolución correcta de pantalla para ver la imagen tal cual. Para terminar tengo la opción de crear previsualización 1 a 1. Esto lo que hace es crear una miniatura para la tira de imágenes. Una imagen a tamaño pantalla completa y después una previsualización a tamaño real, a tamaño 1 a 1. Así, si tengo que ampliar la imagen y ver a tamaño real del píxel, veré realmente la imagen ya interpretada por Lightroom, con la versión del programa, sin tener que cargar esa imagen. Gana de tiempo. Gana de tiempo. Pero esto implica que ocupará mucho espacio en disco. Lightroom tiene por un lado lo que es el catálogo y por otro lo que son las miniaturas. Las previsualizaciones son miniaturas que están en un archivo anexo al catálogo. No está incluido dentro del propio catálogo. Por lo tanto, el tamaño de la biblioteca va a aumentar no por la cantidad de fichas de las fotografías, sino por la cantidad de miniaturas y el tamaño de estas miniaturas. Cuanto más fotos tenga y de más resolución tenga, más espacio ocupará. Estas miniaturas no se copian cuando hago backup de forma automática con el propio Lightroom. Él solo copiará las fichas de las fotos. Las miniaturas no es nada grave si se pierden, porque se pueden volver a generar y la apariencia será exactamente la misma, porque se aplica desde la imagen teniendo en cuenta la ficha de la foto. Por lo tanto, el resultado siempre será el mismo. Pero si tengo que volver a regenerar toda una biblioteca de 100.000 imágenes, todas esas imágenes tardarán mucho en crear sus previsualizaciones. Por lo tanto, será un tiempo que tardará Lightroom en tener el rendimiento máximo para pasar de fotografía a fotografía si es que quiero tener todas creadas. Voy a enseñarte dónde está el catálogo y dónde están las miniaturas. Por defecto, el catálogo se instala en la carpeta de imágenes de mi usuario. Si quiero, lo puedo cambiar y puedo colocar el catálogo donde yo crea más conveniente, pero esta es la ubicación por defecto, tanto en Mac como en PC. Una vez entramos en la carpeta de imágenes, tendré una carpeta que se llamará Lightroom y dentro de esta carpeta tendré el archivo de catálogo, los ajustes de Lightroom, si lo tengo configurado así, y después tendré una serie de archivos que son las previsualizaciones y pueden haber también los Smart Previews, las previsualizaciones inteligentes, que ahora hablaremos de ellas. Bien, todos los otros archivos, estos que aparecen con el icono en blanco, son archivos temporales que aparecen cuando Lightroom está abierto. En cuanto cierro Lightroom, lo normal es que estos archivos desaparezcan. Son temporales y tal como están ejecutándose en la función de Lightroom arrancado, cuando cierro Lightroom estos archivos desaparecen. Bien, fíjate que el catálogo, aún no ha importado prácticamente nada, es muy pequeño y las miniaturas pesan ya mucho más. Vamos a buscar un catálogo bastante mayor, de más de 100.000 fotografías. Bien, aquí tenemos un catálogo de tamaño bastante mayor. Fíjate que el archivo de la biblioteca, la base de datos, siempre será un archivo con el nombre que le hayamos puesto por defecto. .lrcat, lr de Lightroom, cat de catálogo. Bien, pues junto a este archivo, fíjate que aquí ya no me aparecen los iconos blancos, porque es un catálogo que está cerrado, por lo tanto no tiene temporales abiertos. Y aquí tenemos la opción de sincronización para conmutar con otros Lightrooms que estén sincronizados en la nube de Adobe, la carpeta de Previews y la carpeta de Smart Previews, que son las actualizaciones inteligentes. Bien, fíjate que aquí el propio archivo ocupa 1,47 GB y ahora los Previews, las miniaturas, me están ocupando 7,68 GB. Y he limpiado, he vaciado bastante cantidad de carpetas de previsualizaciones, si no, aún no ocuparía muchísimo más. Pero fíjate que la proporción siempre es mucho mayor. Cuando yo hago copia de seguridad del archivo, sólo hará copia de seguridad de este archivo, de lo que es el catálogo, no de las miniaturas. Aquí tienes el ejemplo del backup que hace Lightroom, lo hace por fecha, y aquí tendría el archivo comprimido en formato zip de lo que sería el catálogo. La copia de seguridad siempre la guardo en un disco distinto del que se está guardando la versión original, por si hay algún accidente. Al guardarlo, además, siempre lo comprime en formato zip. ¿Para qué? Para que el archivo sea más pequeño, pero además para que no lo ejecutemos por error. En versiones anteriores de Lightroom, esto no se hacía así. El backup se hacía directo del catálogo y hacía un duplicado exacto del catálogo, sin comprimir. Esto creaba confusiones porque más de un usuario había visto o había buscado un catálogo por el propio buscador del sistema operativo, había visto el nombre del catálogo y lo había ejecutado. Pero ese no era su catálogo, sino una copia de seguridad de su catálogo, con lo cual no estaba actualizado. Y iban trabajando con un catálogo que vete a saber en qué disco estaba y cuál era el correcto, con lo cual esto creaba muchos problemas. A partir de una versión, Lightroom lo que hicieron es, al hacer copia de seguridad, comprimir el propio catálogo y así es más difícil ejecutarlo ese catálogo por error. Como ves, hay diferentes opciones de previsualización. Normalmente la que aconsejo es o la estándar o la mínima. La mínima sería en el caso de que queramos que la importación sea lo más rápido posible, pero después ya generaremos las miniaturas. O cada vez de forma automática cuando pasemos de foto a fotografía, o bien de forma manual le podemos indicar a Lightroom que cree miniaturas de las imágenes de una carpeta. Y él generará todas las miniaturas correspondientes. Si tenemos tiempo suficiente, en lugar de mínima, lo mejor es estándar, porque estándar ya nos quedará la miniatura pequeña y la de pantalla completa. Por lo tanto, las imágenes las podemos pasar de una a otra tamaño pantalla completa sin necesidad de esperarnos a que se generen esas miniaturas. En el caso concreto de que sean pocas fotografías y las tenga que mirar a nivel de detalle a 100%, sí que me puede interesar usar la opción 1.1. Pero son, para mí, casos muy concretos. Por ejemplo, cuando estoy haciendo publicidad, cuando estoy haciendo una fotografía de un anuncio donde hago pocas fotografías. Estoy haciendo una versión de una foto y a lo mejor hago varias tomas para ver cuál es la que tiene la profundidad de campo más adecuada o el desenfoque más acusado. La definición o los ojos de una persona que estén completamente abiertos, la expresión que me guste. Pero normalmente estamos hablando de poco volumen. Y aunque genere muchas miniaturas de tamaño grande, no me crea un grave problema. ¿Dónde defino el tamaño de la previsualización estándar? Vamos a cancelar en este momento, después volveremos, y me voy a los ajustes de catálogo. En ajustes de catálogo, en administración de archivos, es donde voy a definir qué tamaño de previsualización estándar le voy a pedir al programa. Por defecto, fíjate que el automático me está poniendo 1920 píxeles, pero puedo definir otras resoluciones. En función de que tenga un monitor de más resolución o de menos, puedo cambiarlo. Pero no solo eso. Si el rendimiento de Lightroom no es el mejor del mundo, y Lightroom no se caracteriza por ser un programa precisamente muy ágil, sobre todo cuando estoy trabajando a nivel potente y con pinceles, etc., el rendimiento va bajando. Cuando las previsualizaciones son grandes, el ordenador, si no va muy sobrado de potencia y de memoria, también me va a penalizar. Un pequeño truco es generar las previsualizaciones de un tamaño lo suficientemente grande para que se vean bien, pero lo más pequeño posible para que sea lo más ágil posible. 1920 me haría una resolución. Vamos a ver, por ejemplo, esta pantalla. Y fíjate que me hace justamente 1920 x 1220. Vale, esto sería la resolución a pantalla completa, pero yo normalmente estoy usando esta área del visor, por lo tanto no necesito tener tanta resolución. Esta zona, ¿qué resolución máxima tiene? Pues aquí estaría en unos 1300 x 800 píxeles. Pues estoy en 1300, no necesito hacer a 1920. Con hacer a 1440 me da un tamaño más que suficiente para cubrir esta área incluso un poco más. Por lo tanto, para esta resolución de este monitor es más que suficiente. Calidad de la previsualización. Bueno, puedo ponerle alta, media o baja. Cuanto más alta, también más espacio ocuparán las imágenes. Cuanto más baja, menos espacio. Descartar automáticamente las previsualizaciones uno a uno. Aunque las crea cuando hago una ampliación, o si le digo en la importación que ya las haga directamente, él las descartará nunca después de 30 días, después de un día, después de una semana. Hemos de pensar cómo trabajo. Si hago un viaje a París, por poner un ejemplo, y ese viaje amplio las fotografías para ver el tamaño real, si las personas están enfocadas, desenfocadas, con los ojos abiertos, cerrados, si me gusta más una imagen u otra, la definición, etc. Una vez lo tengo valorado, ¿cuánto tiempo quiero tener esa imagen sin que se vuelva a crear la previsualización? Si cuando empiezo con un trabajo, empiezo y termino el mismo día, con un día es suficiente. Si estoy más o menos una semana, pues puedo poner una semana. Si estoy varias semanas, puedo poner 30 días. Si pasa ese tiempo, no sucede nada. Simplemente Lightroom volverá a crear la previsualización a tamaño uno a uno. Simplemente tardará un poco más en mostrarme la imagen. Me irá cargando con un relojito y ya está. Por lo tanto, como esto ocupa mucho espacio, si el espacio es algo problemático en mi ordenador, porque voy muy justo, me interesa que duren muy poco tiempo las previsualizaciones a tamaño uno a uno. Si el tamaño voy sobrado de espacio, le puedo dar más tiempo. Lo más recomendable depende del uso de cada uno, pero puede ser más o menos entre una semana o 30 días. Bien, cerramos y volvemos a la ventana de importación. Si una carpeta, como por ejemplo la del escritorio, voy muy a menudo a cargar imágenes, es posible que si tengo que irla a buscar y tengo que ir al disco, a usuarios, mi usuario y escritorio, toda esta ruta no quiero hacerla cada vez. Pues una cosa que puedo hacer es ir a la carpeta directamente de escritorio, botón derecho y decirle acoplar carpeta. Esto que hace que pliega todas las demás y hace que el acceso a esta carpeta sea más directo, más rápido y más cómodo para encontrarlo. Así continúan estando las demás, pero en principio me permite ir más directamente si uso esa carpeta por defecto. En este caso vamos a cargar las fotografías que teníamos antes. Y te comentaba que te iba a explicar qué es la previsualización inteligente. Esto es una opción que apareció ya hace unas versiones atrás que nos permite, cuando cargamos una imagen, crear una versión DNG, una versión tipo RAW, aunque el archivo no lo sea, para poderlo editar si no tengo conexión al archivo original. Es decir, imagínate que haces el viaje a París que te decía antes y este fin de semana ya has vuelto y quieres irte a un pueblo de fin de semana. Te llevas el ordenador y no quieres llevarte todas las fotografías del viaje a París, pero en cambio quieres poderlas editar. Pues si al importarlas activas crear previsualizaciones inteligentes, también lo puedes hacer una vez ya se han importado, lo que va a hacer será crear al lado del archivo de la biblioteca unas versiones al 50% del tamaño de la fotografía original, pero plenamente editable. Con lo cual, si las imágenes las tengo en un disco duro externo, no hace falta que me lleve ese disco duro conmigo. Llevo el catálogo con las previsualizaciones inteligentes y me permite clasificarlas, editarlas, tratarlas de cualquier forma. Cuando tenga que exportarlas, reconecto el disco original, él vuelve a revincularlo todo automáticamente y exporto las fotografías que necesite sin mayor problema. Esta opción dio una opción o un ruco de rendimiento muy interesante en versiones anteriores de Lightroom, que ha ido mejorando el rendimiento, pero cuando teníamos imágenes sobre todo de archivos muy grandes, de cámaras muy potentes, esto creó el siguiente ruco. Cuando tengo archivos de un tamaño de una resolución muy grande, el ordenador se repercute a nivel de rendimiento. Es decir, que cuando tiene que mover o editar fotografías de una altísima resolución, le cuesta más moverlas. Si el ordenador no es un ordenador muy nuevo o muy potente o no tiene mucha RAM, ¿qué va a suceder? que el rendimiento del programa va a caer en picado. Imagínate, por ejemplo, que tienes una cámara de 40 millones de píxeles o más. Cargas las imágenes en el ordenador, en Lightroom las importas, y para trabajar con ellas va lento. Cuando necesito trabajar con el programa con el mayor rendimiento posible, lo que hago es desconectar el disco duro del ordenador. Al tenerlo desconectado, Lightroom no encontrará las fotografías originales. Pero al tener previsibilizaciones inteligentes, me dejará trabajar porque atacaré estos archivos en lugar de las fotos originales. Y todas las ediciones y todos los ajustes se harán en base a la versión de 50% de resolución, que es el Smart Preview, la previsibilización inteligente. Esto me permite trabajar de forma completa con la única limitación de que el archivo final es de 50% de resolución. Por lo tanto, si amplio, realmente no veré el 1.1, aunque me lo diga. Lo que estaré haciendo es ampliándolo a tamaño del 50%, porque es la resolución a la que se crean estos archivos. Pero me permite trabajar a una agilidad mucho mayor. Cuando ya he editado las fotografías, vuelvo a conectar el disco, se vuelve a revincular todo y ya puedo exportar las fotografías al 100% del tamaño. Pero sin penalizarme el rendimiento, con lo cual he trabajado con imágenes, supongamos que de 40 millones de píxeles, pero he trabajado como si fueran de 20. Por lo tanto, el ordenador no ha sacrificado tanto rendimiento. En este caso, no me interesa activarlo. ¿Por qué? Porque me va a crear, aparte de las miniaturas que necesita para trabajar, que son las previsualizaciones, va a crear las previsualizaciones inteligentes. Y esto va a ocupar muchísimo más espacio en disco. Si no es necesario, no hace falta. Si es necesario, lo activaré. Recuerda que siempre lo puedo crear posteriormente, una vez ya importado. No importar supuestos aplicados. Como te comentaba, depende de si hay varios archivos que se llamen igual. En este caso, no lo activaré. Ahora no podría activar la copia de seguridad. Vamos a la opción de mover para que lo podamos ver. Si lo activo, desde aquí seleccionaría la carpeta y le diría en qué disco, en qué carpeta quiero crear la copia de seguridad. Y entonces, lo que importará directamente, aparte de importarlo, haría copia de seguridad. Añadir a colección, lo que hará es pasarlas, además de la carpeta que yo le defina, si estoy haciendo copiar, copiar como DNG o mover, aparte de eso, tendré las imágenes en una carpeta virtual. También hablaremos más a fondo de este tema. Aplicar durante la importación. Los ajustes de revelado puedo hacer ninguno. Por lo tanto, cargaré las imágenes. Lightroom hará su interpretación con los valores a cero y la fórmula por defecto que trae el programa. Y a partir de ahí, yo puedo realizar los ajustes que me interesen. O puedo cargar directamente ya algún preset en las imágenes. Estos presets pueden ser los que me vienen con el programa, algunos que yo me he creado, he descargado por internet o he comprado. Puedo cargar cualquier preset en todas las imágenes. Aquí no puedo discriminar cuáles le aplico y cuáles no le aplico, o cuáles aplico a un preset y a cuáles otro. Simplemente a todo lo que importe le puedo aplicar un preset. Por lo tanto, este preset tiene que ir bien para todas las imágenes. Si solo va bien para una cuarta parte, no vale la pena aplicarlo directamente. El concepto de aplicar un ajuste predeterminado, o un preset, que es lo mismo, viene de la idea de darle un look más acabado a las imágenes. Esto puede estar bien, pero a lo mejor no a todas le va bien. Si a alguna no le va bien, puedo restablecer los valores a cero, con lo cual tendré la imagen como si no hubiera puesto nada, como si lo tuviera en ninguno. Otra opción muy interesante es hacer correcciones de cámara, porque yo aquí puedo cargar directamente ajustes que hacen que las fotografías que he realizado, por ejemplo, con el móvil, con la cámara reflex, con la compacta, con la cámara que sea, que tienen por defecto unas características de que el contraste es bajo, alto, el enfoque, tiene una desviación, acción a tonalidad, etcétera, etcétera. Puedo compensarlo y crear un ajuste y cargarlo directamente en la propia importación. Así pues, me permite cargar ajustes que lo que hagan es compensar defectos de alguna cámara o de algún objetivo. Pero todas las imágenes tienen que ser hechas con la misma cámara. Metadatos. Yo aquí puedo crear un ajuste de metadatos y lo puedo guardar. Vamos a crear uno. Vamos a decirle esta de copyright con copyright, aunque no sea verdad. Pero para ahuyentar a los posibles amigos de lo ajeno para que no cojan las fotografías sin derechos. Para intentar evitar que los amigos de lo ajeno cojan nuestras fotografías sin pagar o sin pedir permiso. Ponemos todos los derechos reservados. Si tenemos página web también la podemos incluir. Y a partir de aquí podemos incluir más datos, pero que sean genéricos. Por lo tanto, lo que haremos es ir a buscar más información. También podremos poner nuestros datos. Todos los datos que consideremos necesarios. Bien, una vez tenemos estos datos, podemos guardarlos para no tenerlos que escribir siempre por defecto. Pues le decimos guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido y crear. Ahora ya podemos salir porque ya lo hemos guardado y simplemente lo cargamos. ¿Qué hacemos con esto? Que todas las imágenes, cuando las importo en Lightroom, automáticamente le asigno ya mi copyright, mis datos de contacto y toda la fotografía que he importado previamente a Lightroom y después exporto ya tiene esos datos incluidos. Palabras clave. Palabras clave. Palabras clave es importantísimo, es básico para tener el archivo organizado. Palabras clave lo que me va a permitir es localizar una fotografía por un concepto. Disney, París, Rato Reiffel, el concepto que quiera. Entonces, han de ser un concepto que se repita a lo largo de todas las imágenes. Si esto es París, pero esto no lo es, no tiene sentido que ponga una palabra clave que sea común. Pues aquí, por ejemplo, puedo poner curso foto, curso fotografía. Pongo una coma y aquí puedo poner otro concepto. Cada concepto que quiera lo separaré por una coma. Cada coma separa un concepto de otro. Puedo poner tantos conceptos como quiera. Pero siempre hay que pensar que sean conceptos genéricos. Las palabras clave he de buscar que sean prácticas, pero que no sea una locura. He tenido clientes que cada importación, cada fotografía están poniéndoles si es un paisaje, a la hora del día, si hay un cielo, las nubes, si es horizontal, si es vertical. Todo tipo de detalles y para hacer una importación no acaban nunca, con lo cual hacen que el concepto de la fotografía sea poco operativo. Si tengamos un banco de imágenes y nos interesa tenerlo bien detallado, está bien. Pero a nivel particular, con que yo me entienda y me aclare, es más que suficiente. Siempre tenemos que buscar el equilibrio entre lo que es razonable y lo que es práctico. Bien, pongo las palabras clave y ya podría importar. Esto en el caso de añadir. Vamos a ver las diferencias en el caso de mover. Sería lo mismo con la opción de copia de seguridad que te comentaba. Cambio de nombre de archivo. Yo aquí podría renombrar todos los archivos. Si lo activo, me ofrece unas plantillas por defecto. Si estas plantillas me van bien, perfecto. Si no me convencen, puedo editar y me aparece este editor de plantillas para poner el concepto que yo quiera. Y aquí tengo una cantidad de opciones increíbles. Vamos a borrar estas opciones y vamos a empezar a poner un criterio. Por ejemplo, un texto a medida, para que yo en cada importación pueda cambiarle el texto. A partir de aquí, después quiero añadirle la fecha. Pero antes de añadir la fecha, no quiero que se junte con el texto a medida. Y no quiero estar pensando cada vez que hago un texto, pensar en poner algo que separe la fecha. Por lo tanto, voy a hacer que la plantilla ya lo incorpore por defecto. Aquí puedo usar un punto, un guión, un guión bajo. Puedo usar varias alternativas. Hay otras opciones, otros caracteres que no puedo incluir, como la barra inclinada. Lo que te aconsejo es usar algo que no se use habitualmente. Yo siempre le pongo un guión bajo. Porque un guión puede servir para poner un nombre complejo, algo relacionado. Pero en cambio, un guión bajo normalmente no se usa para definir algo. Por lo tanto, el guión bajo siempre me va a servir para separar conceptos de una forma muy visual. Vale, vamos a por la fecha. Y aquí me pondría el año. El año en sí puede estar bien. A mí no me gusta, prefiero que me diga día, mes, año. Pues despliego. Y aquí tengo las opciones que me trae por defecto. Día, mes, año, por ejemplo, que es la opción que me interesa. Vamos a seleccionarlo. Y ya lo tenemos puesto. A partir de aquí, me interesa un contador. Pues, oro guión bajo. Y puedo ponerle el número de la importación, el número de imagen, el número de secuencia. Lo ideal para mí es un número de secuencia. ¿De cuántos dígitos? Depende de las fotos que haya hecho. Si he hecho 50 fotos, con 2 dígitos tengo bastante. Si he hecho 900, con 3 dígitos tendría bastante. Si he hecho más de 1000, necesitaría 4 dígitos. Pues, en este caso, vamos a poner 4 dígitos para hacer una plantilla que sea muy polivalente. ¿Vale? Pues con esto, en principio, tendría bastante. ¿Qué estoy haciendo? Texto libre, lo que yo quiera poner. Fecha y un número secuencial para que cada fotografía sea la 1, la 2, la 3, la 4, así sucesivamente. Vale. Pues vamos a guardar este concepto. Guardamos ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido. Y aquí, para que sea fácil de entender, puedo ponerle mi nombre. Pero no me describe cómo es esta plantilla. Prefiero un nombre más descriptivo. En este caso, le pondré texto. Por ejemplo, le pongo 31, 12, 20. 31 porque no hay ningún mes que sea 31, por lo tanto, es el día. 12 es el último mes del año. Y 20 corresponde al año actual. Vale. Pues, aunque hayan pasado años, ya me sirve como referencia para saber esta plantilla cómo funciona. Y a partir de aquí, le pongo la secuencia de dígitos. Empezando por el 1, que sería la primera. 0, 0, 0, 1. Indicará que serán 4 dígitos y empiezan en el 1. Le pongo crear. Hecho. Y ya lo tengo. Ahora, si quiero cambiar el nombre, aparte de los que me trae el programa, tengo la nueva plantilla que puedo cargar por defecto. Y si no me conviene, puedo crear una nueva o editar esta. Fíjate que abajo me aparece texto personalizado. Entonces, ahora puedo poner el concepto que yo quiera. El tipo de trabajo, el viaje, el tema familiar, el concepto que sea. Y automáticamente se añadirá al guión bajo, la fecha y el número secuencial. El número de inicio, por defecto, lo lógico es ponerlo en 1. Pero imagínate, por ejemplo, que estoy de viaje. Y hoy importo fotografías. Y he hecho 70 fotografías. Mañana no quiero que vuelva a importar en el número 1. Ya quiero que importe en el número 71. Pues aquí lo cambiaría. Le pondría a partir de qué número quiero que aplique el cambio de nombre. Extensiones. Fíjate que la extensión, sea JPG, TIFF, PSD, RAW, se puede ser en mayúsculas, en minúsculas, o dejar tal cual, como venga por defecto. Esto, en principio, normalmente es indiferente, pero cuando yo importo fotografías cuyo destino es un programa, ya sea de base de datos, de archivo de clasificación, o de un banco de imágenes, sí que me puede exigir el programa, o el cliente, o el proveedor, que las imágenes estén todas en minúsculas, por ejemplo. El nombre de la imagen. Pues aquí podría cambiarle si la extensión de mi cámara lo hace en mayúsculas, pues que lo haga en minúsculas. Más opciones que cambiarían de añadir a mover. Las opciones de aplicar durante la importación son las mismas. Ajustes de revelado, los presets, los metadatos y las palabras claves, es exactamente lo mismo. Y lo que cambiaría sería el destino. En destino, como te comentaba antes, en lugar de por fecha, lo colocaría en una carpeta para poder definirle dónde quiero que se importen esas fotografías. Y aquí diría, pues mira, en la carpeta fotos del disco dadas, quiero que se cargue esta información. Pero si además quiero que se cree una carpeta exclusiva para él, puedo marcar en subcarpeta y le puedo decir fotos curso. Así, dentro de la carpeta fotos, crearía una subcarpeta que se llamaría fotos curso y dentro colocaría esas fotografías. Es mucho mejor tener una carpeta cuyo nombre me identifica el contenido que tener una carpeta que sea una fecha, por ejemplo. Es difícil entender qué hay dentro de esa carpeta. Bien, en este caso, como las fotografías ya están en su ubicación definitiva, no me interesa ni mover ni copiar. Simplemente es añadir. Solo quiero crear fichas de estas imágenes. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando el programa lo arranco por primera vez. Quiero importar fotografías y las fotografías ya están en su destino. Llevo años haciendo fotografías y ya las tengo colocadas en una carpeta predefinida con un orden definido. Vale, pues en ese caso simplemente mantendría esa carpeta. No copiaría ni movería fotografías. Simplemente crearía fichas de esas fotos. Bien, una vez tengo esta opción predeterminada en estándar con las opciones que me interesan, puedo darle a importar, pero si estas opciones lo hago muy habitualmente, lo que puedo hacer es guardar este ajuste para cargarlo posteriormente. En este caso voy a quitarle las palabras clave que no me interesa que se guarden por defecto porque cada imagen tendrá o cada importación tendrá palabras claves distintas y me voy a importar ajuste preestablecido y aquí tengo ninguno. Guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido o restaurar los ajustes preestablecidos. Lo que me interesa es guardarlos. Vale, pues aquí le puedo poner Añadir y mi nombre, mis siglas o lo que sea para saber qué es la opción que yo me he guardado mía, que es mi opción de importación en la opción de Añadir. En copiar y en mover serían otras configuraciones más o menos parecidas, pero diferentes. Vale, pues en cada una la puedo guardar y así cada vez que voy a importar simplemente cargaría mi modo de importación. Ahora añado las palabras clave y paso a importar. Cuando estoy importando Lightroom lo que va a hacer es dos procesos. Una creación de fichas y la otra creación de previsualización de las imágenes. Con lo cual ahora, una vez haya cargado las imágenes, el catálogo pesará más que antes y habrán las previsualizaciones de estas imágenes para que el trabajo sea más fluido y más ágil para trabajar entre ellas. Al importar las imágenes por defecto las carga en la carpeta que sea o simplemente crea las miniaturas de estas imágenes y Lightroom no me enseña el contenido de esa carpeta. Va a una opción que es catálogo y me enseña lo que acabo de importar. Esto es importante si en esa carpeta que acabo de importar ya habían fotografías. Imagínate que en el caso que te explicaba del viaje a París, ayer ya hice fotografías y hoy vuelvo a hacer fotografías. Cuando importo las fotografías, solo me enseña las fotografías de hoy. Parece que hayan desaparecido las fotografías de ayer. No es así. Continúan estando. Simplemente Lightroom, cuando acabo de importar, me enseña únicamente lo que acaba de importar. No implica que no hayan más cosas. Simplemente me dice que esto es lo que acabo de importar. Y esto me lo indica en esta opción en la columna de la izquierda que es catálogo. Importación anterior. Aquí es donde me indica lo que acabo de importar. Si quiero saber dónde está, si voy a la opción carpetas, puedo ir desgranando y localizando dónde están estas fotografías. Al importarlas, estas fotografías están directamente aquí disponibles. Pero si no sé dónde están porque tengo muchísimas fotografías y quiero encontrarlo de una forma mucho más rápida, en cualquiera de las fotografías, con el botón derecho encima de la fotografía, me parece un desplegable. Si yo aquí le digo ir a una carpeta de la biblioteca, la traducción no es muy buena, sería ir a la carpeta de la biblioteca que contiene esa imagen, automáticamente Lightroom me muestra la carpeta que contiene esa fotografía. Fíjate que aquí me enseña pocas fotografías. Yo he importado 103. ¿Por qué solo veo estas pocas? Porque estas son las que corresponden a la subcarpeta Exposición, que solo tiene estas fotos. En otras carpetas tengo otras fotografías. Todas estas carpetas cuelgan de una carpeta superior que es Fotos Curso. Y fíjate que ahora por defecto me indica que tiene Fotos 0. Esta carpeta, no sus subcarpetas. Pero esto tiene una opción que se puede activar y desactivar. Esta opción es, en el menú superior Biblioteca, mostrar fotografías de subcarpetas, que me permite seleccionar una carpeta y ver todo el contenido de su carpeta y de las carpetas que hay adentro. O si lo desactivo, lo que hace es mostrarme solo lo que hay en esa carpeta de fotos. Si hay más carpetas, no me enseñan el contenido de ellas. Tengo que ir una a una para ver el contenido de cada una de ellas. Esta forma de mostrar el contenido, como ves, es conmutable. Lo puedo activar o desactivar según lo que me interese. Pero siempre es importante tenerlo presente para que no vea que el programa hace cosas extrañas. Simplemente muestro el contenido o no muestro el contenido de las subcarpetas. Y el contador también lo tiene en cuenta. Aquí me dice cuántas fotos en total tiene esta carpeta y sus subcarpetas. Si desactivo mostrar fotografías de subcarpetas, simplemente me indicará las fotografías que haya en cada carpeta. Si esta carpeta de claridad tiene 14 fotografías y dentro tuviera una carpeta con 50 más, solo me diría 14. No me diría que hay 64. Bien, pues esto lo puedo activar o desactivar según me interese. Pero es importante que sepas que existe este comportamiento para poner la función que más te convenga. Como te decía antes, las previsualizaciones se pueden generar posteriormente. Si yo ahora selecciono todas las fotografías, me voy a editar, seleccionar todo o comando A o control A en Mac o PC. Selecciono las fotografías, me voy a biblioteca, previsualizaciones y le digo crear previsualizaciones de tamaño estándar. Crear todas las previsualizaciones de esta carpeta y sus subcarpetas, porque están todas seleccionadas, de tamaño estándar o de tamaño 1. Descartar las previsualizaciones de tamaño 1 a 1. Imagínate que el rendimiento del programa o el ordenador va justito de rendimiento y necesito máximo rendimiento. Y voy muy justo despacio y el viaje a París ya ha terminado y ahora quiero hacer otro tema. Pues selecciono la carpeta del viaje a París y vacío todas las previsualizaciones de tamaño 1 a 1 del viaje a París. Ganaré espacio. También puedo crear las previsualizaciones inteligentes. No lo he hecho en la importación, lo quiero hacer ahora porque me las quiero llevar de fin de semana, pues lo puedo crear aquí. O ya las tengo hechas, ya he trabajado las imágenes y eso ya no lo necesito, pues las puedo descartar, puedo eliminar estas previsualizaciones inteligentes. Como ves, las opciones de importación son muy completas, pero puede abrumar un poco al principio porque hay mucha información y muchas posibilidades. Si quieres hacerlo de la manera más fácil posible, sobre todo si estás empezando y la más rápida, te aconsejo que cojas las imágenes desde la tarjeta de memoria o la carpeta que corresponda, las copias desde el sistema operativo a la carpeta de destino y una vez las tengas copiadas, importes en Lightroom usando solo la opción de añadir. Con añadir, simplemente le dices dónde están las fotografías que quieres importar, añadir y qué tamaño de previsualización le quieres indicar, si quieres o no que filtres los duplicados, los metadatos, los ajustes de revelado, los presets y las palabras clave. Ya está, importar y ya tienes la importación hecha. La gracia es que el rendimiento sea óptimo para lo que tú necesitas. No necesitas conocer al detalle las 100 millones de opciones que te ofrece el programa, sino las que tú necesitas para tu trabajo diario. Una vez ya las tienes importadas, ya puedes pasar a clasificarlas, a ordenarlas o a editarlas directamente.